A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Ahora sí, llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Con esta alegría que nos embarga, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Los saludo desde el estudio de Voces del Senado en el Capitolio Nacional y les damos cordialmente la bienvenida. Yo soy Sandra Pupo, periodista de la Oficina de Información y Prensa y junto al Jefe de Prensa, Everto Amor Beltrán, les traemos todos los hechos que fueron noticia esta semana en el Legislativo. Muy buenos días, Everto. Muy buenos días, Sandra, y buenos días a todos los oyentes que cada fin de semana nos sintonizan en las 51 emisoras a nivel nacional. Sandra, usted como toda mujer caribe, lleva el son en la sangre, la parranda, la animación en las venas allí, esa sangre caribe y esa canción que nos recuerda tantas épocas hermosas. Total, Everto. Para los nacidos en la costa es muy, pero muy natural. Y también para los del interior del país, porque diciembre nos pone a todos en modo parranda y animación. Pero por ahora los invitamos a conectarse con nosotros en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook, siguiendo la página de Senado Colombia y en Twitter, arroba senado.co. Se siente la brisa de diciembre. El sol ha estado radiante por estos días en Bogotá, una ciudad en la que llueve mucho. Pero en estos días estamos sintiendo ese sol caribe, ese sol navideño, ese sol de diciembre. Pongamos de lado la luna que nos va a alumbrar esas velitas que ya se están acercando. 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción y en la región Caribe, por ejemplo, se acostumbra a poner las velitas en horas de la madrugada acá en Bogotá y en el resto del país. En el interior del país se hace por la noche, por la tarde, el mismo 7 de diciembre. Hablemos ahora de lo que ha sido noticia durante esta semana. Estos son los hechos que fueron noticia en el Capitolio Nacional. Se realizó la tercera jornada de reinducción del Senado de la República. Conclusiones del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Satena, empresa industrial y comercial del Estado, sería capitalizada con 92 mil millones de pesos, según proyecto de ley aprobado en primer debate. Garantías para los profesionales de la salud, propone el senador Mauricio Delgado Martínez. Este proyecto pasó a tercer debate a la Cámara de Representantes. Corrupción en los programas de alimentación alertan al senador Orlando Castañeda. Y mucha atención porque vías terciarias, salud y educación, principales necesidades de la comunidad del Departamento de Antioquia. Así lo expresó la senadora Olga Lucía Suárez. El Tratado de Paz no está mostrando los resultados que la comunidad indígena espera. Reacciones de senadores por la muerte de sus líderes. Colombia sería potencia mundial en turismo. Conclusión de la séptima sesión de la Comisión de la Alianza del Pacífico. A plenaria de Senado, proyecto de ley que amplía programas de doctorados en Colombia. Y la inclusión digital no debe ser un fin, sino un medio para llegar a la inclusión social. Palabras del congresista Jorge Hernando Pedraza. La construcción de la vía a la prosperidad es un elefante oscuro, así lo ve el congresista Eduardo Pulgar. Y el senador Alfredo Ramos afirma que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. ¿Qué otras declaraciones tiene en minutos? El senador Fernando Araujo reiteró el llamado para que el gobierno ayude a superar la crisis institucional que vive Cartagena. Disidentes de las FARC serán enfrentados por toda la fuerza militar del país. Reacciones del senador al pronunciamiento del presidente Santos. Los funcionarios del Senado de la República continúan utilizando la bicicleta como medio alternativo de transporte. Bienvenidos a Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado contándoles que el presidente Efraín Cepeda resaltó que es de gran importancia capacitar activamente a los funcionarios. El pasado martes 28 de noviembre a las 9 de la mañana se dieron cita a los funcionarios públicos del Senado con la mesa directiva de la corporación en el salón Luis Guillermo Vélez del edificio nuevo del Congreso para capacitarse y ponerse al día en los temas que identifican al Senado. Como lo es la aplicación de Mi Senado y el ejercicio integral de transparencia que integran las redes sociales. Sin duda de vital importancia el contacto con los funcionarios de planta del Senado de la República, hacer la reinducción, ponerlos al día sobre los avances en los temas legislativos y de transparencia, escuchar sus inquietudes y por supuesto hablar de los aspectos éticos, legislativos, anticorrupción y de transparencia. Hemos presentado hoy por ejemplo los avances de la aplicación Mi Senado hoy que será una aplicación absolutamente interactiva en que los ciudadanos podrán saber qué está sucediendo en el Senado de la República, podrán votar los proyectos de ley, podrán enviarnos sus comentarios, podrán ver en directo las siete comisiones, no únicamente es la plenaria de una vez a la semana, sino que habrá un menú y el ciudadano podrá saber o podrá decidir mejor si quiere ver la plenaria o si quiere ver una de las comisiones primeras o séptimas para que los colombianos estén conectados en el día a día, para que sepan cómo actúa su senador, para que sepan si asiste o no, para que sepan cómo vota, para que sepan si vota o no y cuál es la dirección de sus votos. Además resaltó que la legislatura presidida por sí mismo Efraín C. P. Azarabia, que ejerce como eslogan el Senado de las causas sociales y la reconciliación, ya se ha convertido en un ejemplo de talla mundial. Que sin duda han apreciado mucho cómo hemos avanzado en transparencia en Colombia y pues decir pues que en esta presidencia del Senado, el Senado de las causas sociales y la reconciliación, uno de los temas fundamentales es el de la transparencia y en eso estamos avanzando. Voces del Senado Los saluda el senador Mario Alberto Fernández Alcocer del Partido Liberal para desearle a todos los oyentes la mejor de las navidades, un próspero año nuevo, en paz y con sana convivencia. Atena, la empresa aérea que llega a los destinos donde otras no van, será capitalizada. La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Defensa y propone una capitalización por más de 92.835 millones. Su ejecución comprenderá dos etapas, la primera de 61.000 millones para el año 2018 y la segunda por cerca de 32.000 millones en el 2019. Pedro Elías Vargas con más información. La senadora Miriam Paredes del Partido Conservador y ponente del proyecto dijo que Satena se creó pensando en la conectividad de las regiones a donde no llegan otras empresas comerciales. Consiste en la autorización al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para capitalizar Satena en 92.000 millones de pesos. Esa capitalización va exclusivamente orientada a la renovación de parque automotor y de apertura de rutas en zonas sociales en donde hoy ninguna línea comercial opere. Satena, como es de reconocimiento nacional, ha sido una de las aerolíneas que se creó pensando precisamente en la conectividad de las zonas que, por razones de orden geográfico, de orden público, de pobreza, no están comunicadas con los centros económicos del país. Agregó la legisladora que el servicio que Satena presta a la comunidad genera desarrollo en pro de los colombianos y del país. Se pensó en esa conectividad, sobre todo, en tratándose de que esto le genera desarrollo a este tipo de regiones. Ha operado hace 55 años y, si bien es cierto, se capitalizó en el año 2010, no existió subvención para esa época del año 2011 al 2015. La reglamentación de la subvención se hizo solo en el año 2016, previo estudio que hiciera el BID para establecer que este tipo de aerolíneas, de medios de transporte, si no tiene una subvención del Estado, muy difícilmente pueden subsistir. En este caso, el decreto de subvención está vigente, se subvencionan este tipo de rutas sociales solo en aquellas en donde Satena es el único operador. Esa subvención responde a la diferencia que existe entre los ingresos y los ingresos y, por supuesto, ese déficit está cubierto con recursos del Ministerio de Defensa. La senadora concluyó que los recursos serán utilizados en la renovación del equipo de navegación y en la ampliación de las rutas sociales. Para Voces del Senado, informó Pedro Elías Vargas Muñoz. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Les cuento que los futuros médicos, odontólogos, bacteriólogos y enfermeros jefes serían beneficiados con una iniciativa autoría del senador Mauricio Delgado. El legislador expresó que estos profesionales tienen un exceso de horas de trabajo semanales y no tienen vinculación laboral, sino de prestación de servicios. Pedro Elías Vargas, volvemos con usted. El congresista Delgado expresó que hay vacíos en las leyes actuales, las cuales se subsanarían con esta iniciativa, como por ejemplo el servicio social obligatorio. Proyecto 038 que arropa a los profesionales de la salud que presta el servicio social obligatorio, médicos, odontólogos, bacteriólogos y enfermeros jefes. Tenemos garantías en la prestación del servicio, reglamentar y llenar algunos vacíos en la ley. Y en esencia, ¿qué buscamos? Que el médico tenga semanalmente 44 horas fijas de trabajo y un máximo de 22 horas de disponibilidad. Voces del Senado Soy el senador León Rigoberto Barón del Partido Centro Democrático. Quiero, a través de voces del Senado, expresarles un saludo muy cálido y afectuoso de Navidad y un próspero año 2018. A pesar de los altos índices de desnutrición en el país y el arduo trabajo que se adelanta en favor de la niñez, recientemente se encontraron desfalcos en más de 32,8 millones de raciones de comida del PAE, programa de alimentación escolar. Así es, Sandra, y el ejemplo más contundente está en la ciudad de Cartagena, donde los proveedores facturaban a 7 mil pesos la unidad de pechuga de pollo y al siguiente mes la misma proteína tenía un costo de 40 mil pesos. Esto es solo uno de los casos que comprueban el desvío de dineros destinados a la alimentación de la infancia, hechos que indignan al senador Orlando Castañeda del Centro Democrático. Frente a los recientes hechos de corrupción en los programas de alimentación a nivel nacional denunciados por el contralor general Edgardo Maya, se pronunció al senador Orlando Castañeda a través de una constancia en plenaria de Senado, donde hizo un llamado de atención para que el gobierno y las entidades involucradas frenen de manera contundente los hechos que afectan a la niñez colombiana y lleguen al fondo de la investigación judicial para dar con los responsables. Según el último informe entregado por el Ministerio de Educación, se pone en evidencia que solo 38 de las 95 entidades territoriales certificadas cumplieron con la entrega de los alimentos en lo que va corrido del año. Que los departamentos de La Guajira, Cauca, Guaviare y Amazonas se encuentran en estado crítico en cumplimiento de los estándares establecidos para el programa y que el mayor número de quejas presentadas se realizaban por la no prestación del servicio y la posible corrupción. Sin nombrar los informes entregados por la Contraloría y la Fiscalía que no dan un panorama más alentador y en donde manifiestan que algunos de los alimentos contratados estaban siendo entregados a costos irrisorios. Las raciones que debían ser suministradas desde enero solo habrían sido provistas hasta agosto. La pésima calidad de los productos y su bajo valor nutricional son algunos de los temas que hoy dejan ver el uso que se les está dando a los recursos destinados a nuestros pequeños. Durante la rendición de cuentas de la Contraloría, su principal gestor, Edgardo Maya, denunció que durante el año 2016 se extraviaron más de 32.951 millones de pesos en 17 departamentos. Las noticias legislativas en voces del Senado Además de la parte legislativa, los senadores tienen otras funciones, entre ellas conocer de primera mano las necesidades que tienen los colombianos. Por eso, la senadora Olga Lucía Suárez visitó algunas zonas del Departamento de Antioquia. Nuestro compañero Pedro Elías Vargas se encuentra con ella. Lo escuchamos, Pedro. En este momento me encuentro con la Honorable Senadora Olga Lucía Suárez del Departamento de Antioquia del Partido Conservador, quien ha estado recorriendo su departamento. Bienvenida, muy buenos días. Bienvenida a voces del Senado. Muchas gracias, un cordial saludo. Sí, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y las personas que nos están escuchando. Se ha hecho un trabajo importante. Hemos hecho un recorrido por las regiones del Departamento de Antioquia. Hace ocho días estuve en el Bajo Cauca, donde tuve la oportunidad de estar con la comunidad de Zaragoza, Salvagre, Caucase, Anechí. Y pensamos que esto es lo más importante. Esto es lo que debemos de hacer todos nosotros los congresistas, porque ya no se trata únicamente de medios de comunicación o de redes sociales. Yo pienso que es muy importante ir a las regiones a saber qué es lo que está pasando en ella. ¿Qué ha encontrado justamente en este recorrido que ha hecho algún común denominador de necesidades de la comunidad, de las mismas gestiones que usted dentro de sus funciones legislativas viene realizando? Claro que sí. Obviamente la gente solicita demasiado. Hay un tema que es fundamental, es el tema de la salud. Ustedes saben que el tema de la salud en el país está prácticamente colapsado. Hay muchos cierres de hospitales en este momento en muchas de las regiones, en los municipios nuestros, y eso tiene muy preocupada a mucha gente. Voces del Senado Soy el senador Iván Duque del Centro Democrático. Quiero desearles una feliz Navidad llena de alegría, llena de familia, llena de recogimiento, llena de reflexión. Quiero que ustedes y sus familias disfruten este espacio y que el año 2018 les traiga prosperidad. ¡Feliz Navidad! Según la fiscalía, en lo que va corrido del año, van 186 líderes asesinados, 41 de ellos son indígenas. Así lo manifestó el senador Luis Evelis Andrade, quien se mostró preocupado por las pocas garantías que el Estado les brinda a los líderes indígenas. ¿Qué otro senador se pronunció sobre este tema? Carolina Martínez nos cuenta. El senador Luis Evelis Andrade le pide al Gobierno Nacional protección para los líderes indígenas, pues la falta de esta se ve reflejada en la muerte del líder Mario Macanamijoy. Además de eso, tengo que también decir que anoche fue asesinado un líder reclamante de tierra de apellido Castaño en Belén de Bajirá, en el departamento del Chocó. No puede ser que cuando estamos entrando en un proceso de posconflicto, se agudice la violencia contra quienes no están armados y lo que hacen es reclamar sus derechos. Es grave lo que está ocurriendo y debe haber una gran preocupación por parte del gobierno para proteger y brindar garantía a los derechos humanos de los líderes sociales. Asimismo se pronunció el congresista Marco Aníbal Avirama, quien indicó que los resultados del Tratado de Paz no le están garantizando a la comunidad la tranquilidad y seguridad que ellos tanto han pedido. Hemos estado comprometidos en este proceso de paz, porque consideramos que la dejación de las armas de los guerrilleros que se encontraban en estas zonas nos iba a permitir la tranquilidad y poder de esa manera la gente andar tranquilamente en su territorio y fuera de su territorio. Colombia tiene dos océanos, páramos, playas, bosques, lagunas, ríos y todos los pisos térmicos, además de pueblos encantadores. Al respecto, Berto, le hago una pregunta. ¿Qué lugares del país se ha visitado? Muchos. Conozco muchas zonas de Colombia, zonas hermosas. Por ejemplo, me encanta Taganga en Santa Marta, la Guajira, la península de la Guajira, que es hermosísima. Y acá en el interior del país, recientemente estuve en un sitio que me gustó muchísimo y es la represa de Cispatá y la zona de Boyacá. Creo que nadie puede asegurar que conoce el 100% de Colombia. Por eso dejemos que Pedro Elías Vargas le cuente a los oyentes de voces del Senado qué pasó en la séptima sesión de la Alianza del Pacífico, que en esta oportunidad la dedicaron exclusivamente a hablar del turismo colombiano. Todo lo que concierne al turismo entre los países que conforman la alianza fue analizado en la séptima sesión. El senador Jimmy Chamorro del partido de la U manifestó que están haciendo todo el esfuerzo para hacer un trabajo en equipo y venderse como bloque. Miraron que ha sido muy importante, que hemos tenido parlamentarios de México, de Perú, de Chile y por supuesto de aquí de Colombia. En esta oportunidad, en esta séptima sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico, le estamos dando una importancia muy alta al debate en cuanto a lo que concierne precisamente a los países de Asia y los países del Pacífico. Jean-Claude Sudo, cabeza de Aviatur, expresó su agrado por el trabajo que vienen realizando los congresistas colombianos que hacen parte de la Alianza del Pacífico, en lo que tiene que ver con el turismo, promoviendo a Colombia y su potencialidad en esta materia. Pienso que es un esfuerzo muy importante de la Comisión Segunda del Senado de Relaciones Exteriores, esos acercamientos y que se interesen en el tema del turismo, que nos ayuden a promover el turismo, que desarrollen la Colombia turística. La Colombia turística es la que permitirá esparcir a todo lo largo y ancho del territorio nacional los beneficios que puede traer la industria turística donde las poblaciones locales así lo desearen. Voces del Senado Soy su senador Antonio Correa, les envío un fuerte abrazo cargado de una feliz Navidad, de un próspero año nuevo, lleno de muchas bendiciones de Papá Dios y que les deseo de todo corazón que siempre nos vaya muy bien. Seis doctores por cada mil habitantes se gradúan al año en Colombia, cifras que preocupan a los integrantes de la Comisión Sexta y las cuales fueron el motivo para darle el visto bueno al proyecto de ley que promueve la autorización a institutos y centros universitarios previo cumplimiento de requisitos para desarrollar programas académicos de doctorados. Con el fin de mejorar los niveles de educación de los colombianos y promover la investigación en materia de salud, la senadora Sandra Villadiego, presidente de la Comisión Sexta y autora del proyecto de ley que amplía los programas académicos doctorales, afirmó que es necesario superar la escasez de programas de alto nivel educativo, disminuyendo sus costos y haciéndolo accesible a las personas, ya que actualmente su precio oscila entre los 120 y 170 millones de pesos. En Colombia se gradúan poco menos de 6 doctores al año por cada millón de habitantes, mientras que en Chile 23, en México 24, en Brasil 63, en Argentina 23, hasta el 2014. En la historia de Colombia solo se habían graduado 356 doctores en todas las áreas, aunque a la fecha hay muchos más doctores en el país. Al respecto, el senador del Polo Democrático y Educador Senen Niño aclaró que le preocupan las dificultades que ponen las universidades para realizar las especialidades en temas de salud. Bueno, indudablemente que el doctorado, la ciencia, la tecnología en Colombia se encuentran en crisis. Colombia es de los países que menos patentes produce o registra, es decir, la actividad investigativa y científica está en crisis. Y eso tiene una relación directa con la asignación presupuestaria. Que si no hay dinero para investigar cómo se puede producir conocimiento nuevo, absolutamente imposible. Voces del Senado El senador Jorge Hernando Pedraza del Partido Conservador radicó un proyecto de ley en el que busca reestructurar el fondo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pedro Elías Vargas, volvemos con usted. La iniciativa del legislador Pedraza tiene como propósito crear un fondo independiente y autónomo que se encargue del acceso a la conectividad digital de todos los colombianos. El tema más importante del proyecto es el acceso universal para que tengamos realmente la posibilidad de romper con la brecha y lleguemos allá, allá a la capilaridad y a la última milla y a todos los lugares de Colombia. Y tengamos la posibilidad de entender que la inclusión digital es no un fin, sino un medio para llegar a la inclusión social. Voces del Senado El senador del Partido de la U, Eduardo Pulgar, le pide a la Procuraduría y a las entidades correspondientes. que investiguen la construcción de la vía La Prosperidad que une a Palermo con sitio nuevo en el departamento del Magdalena. Más información sobre este tema, Carolina Martínez. El congresista Pulgar manifestó que esto es un elefante oscuro y que no se le está cumpliendo a la comunidad con la construcción de esta vía. Esta es la mal llamada vía La Prosperidad que está, esta contratación se hizo en agosto de 2013. Esta vía es la que va de Palermo a Sitio Nuevo y de Sitio Nuevo a Remolino y de Remolino a Guaymaro. Este proyecto costó 431 mil millones de pesos. No se ha iniciado, no se ha terminado. Estoy citando al Fiscal General de Nación, al Procurador General de Nación, al Contralor General de Nación, a la señora Gobernadora del departamento del Magdalena, al Director Nacional de Invías, al Ministro de Transporte, para que nos digan exactamente qué es lo que va a pasar, primero con los recursos, y segundo, que la vía la están esperando los conciudadanos que viven ahí desde toda la vida. Y la vía no se ha construido. Entonces, lo que queremos es que exista una claridad y hagamos el debate correspondiente. Podemos decir que es un elefante blanco. Blanco no, oscuro y negro. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Y continuamos en Voces del Senado. Esta vez hablando de la iniciativa del senador Alfredo Ramos, quien realizó la audiencia pública Biodiversidad. ¿Cuándo comenzará a ser el motor de desarrollo de Colombia? Donde se analizó por parte de los panelistas la potencialidad de Colombia en ese sentido. Pedro Elías Vargas estuvo presente. El congresista Alfredo Ramos y los ponentes de la audiencia coincidieron que, a pesar de que Colombia es el segundo en el mundo en biodiversidad, en el país apenas se está empezando a hablar del tema. Al respecto, el Senado Ramos expresó. Un compromiso que tenemos con el futuro de Colombia, la biodiversidad. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, con mucho territorio por explorar. Siempre se ha hablado de los potenciales, pero la realidad es, todavía estamos muy lejanos de ellas. El congresista sostuvo que las nuevas generaciones son más conscientes de la protección y el cuidado que se debe tener con el medio ambiente. Hay una mayor profundización pedagógica de esos procesos, de los procesos de protección del medio ambiente. Creo que lo que hay que seguir es un paso más. Y es cómo, no solo la protección del medio ambiente, según la protección del medio ambiente per se, sino cómo la convertimos también en desarrollo económico y social. De otro lado, Marco Cristancho, investigador de la Universidad de los Andes, expresó que se empieza a hablar en Colombia de lo que puede ser una bioeconomía. Se habla de la importancia de Colombia como una bioeconomía. ¿Por qué una bioeconomía? Porque Colombia tiene una altísima biodiversidad. Entonces, estas son discusiones muy importantes, son discusiones muy recientes. Esto no se había dado en Colombia hace 10 años. Voces del Senado Sandra, le cuento que luego del pronunciamiento hecho por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, donde explica que las fuerzas del Estado atacarán con todo a los grupos disidentes de la FARC, que representan cerca del 7% de los miembros de la antigua guerrilla, senadores se pronunciaron al respecto sobre este tema. Carolina Martínez vuelve con la información. El senador Juan Manuel Ganal manifestó que este es el mensaje que necesitan los que se acogieron al proceso de paz y que aquellos que no cumplan deben ser deportados a Estados Unidos. Pues me parece que es apenas lógico y es el mensaje que necesitan los que han cumplido para saber que si cumplen tendrán los beneficios que prevé la negociación y que la sociedad colombiana ha aceptado en aras de la paz. Por otra parte, el congresista Manuel Enrique Rosero considera que este es el proceso que se debe seguir en contra de los disidentes de la FARC, siendo que el país y el Estado han sido generosos para que puedan reintegrarse a la sociedad y estar en la legalidad. Si no se acogen a eso, pues el Estado tiene el deber, la obligación constitucional y legal de enfrentarlos con todo el peso del Estado colombiano. Voces del Senado Se sancionó recientemente la ley 1811, esto fue en el año 2016. Después de esta legislación que ha sido presentada y que el actual vicepresidente del Senado, Andrés García Zucardi promoviera el uso de la bicicleta para venir al trabajo, algunos funcionarios lo están haciendo de manera juiciosa, por lo menos dos veces a la semana. Pedro Elías Vargas nos cuenta cómo están haciendo los funcionarios. Voces del Senado habló con algunos viciusuarios. Sandra, ¿cuánto tiempo llevas transportándote en bicicleta? Yo llevo trabajando aquí en el Senado cinco meses, de eso ya vengo cuatro viniendo en bici. ¿Cuánto te demoras en la bici? Me demoró media hora, pues tranquilitos, así relajados, respetando las señales de tránsito. ¿Cuándo sales de casa a buscar transporte, cuánto te demoras? Me demoro casi el mismo tiempo, pero sí cuando a veces hay tranco, pues obviamente la bicicleta es mejor. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido transportándote en bicicleta? Los peatones que no tienen conciencia de la ciclorruta. Andrés Felipe Otero. ¿Desde dónde viene la bicicleta? Desde la 187 con autopista norte, son 22 kilómetros de la casa aquí a la oficina, en las instalaciones del Congreso de la República. ¿Y si saliera de casa a buscar transporte, cuánto se demoraría en llegar acá al Congreso? Si vengo en el carro, aproximadamente me demoro una hora y 30, una hora y 40 minutos. Y en Transmilenio, desde que salgo de la casa, puede ser aproximadamente hora y 20 también. Amigo oyente, recuerde que al usar la bicicleta como medio de transporte, no solo está ahorrando dinero, sino que está ayudando a conservar el medio ambiente y beneficiando su salud. Para Voces del Senado, informó Pedro Elías Vargas Muñoz. Voces del Senado De esta forma llegamos al final de la emisión de Voces del Senado. Los invitamos a sintonizarnos el próximo sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana. Y a visitar nuestra página web www.senado.gov.co. Ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. Y no olviden que este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal YouTube Senado Colombia. Y si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado.gov.co. No se desconecten de la Radio Nacional de Colombia, porque llega Voces Unidas, programa de las naciones únicas. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz diciembre! ¡Feliz Navidad! Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República